Güey, 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 ¿te acuerdas que te dije que me quería cambiar el nombre? Ya estoy listo, güey, agárrate porque vas a escuchar el mejor nombre de Fortnite Chicle de pelos Pinche nombre pendejo, amigo Güey, güey, y no mames, imagínate que te mate chicle de pelos en arena Te quedas tieso, güey, es como el mata pendejas Una semana después ¿Qué pasó, güey? ¿Te metes a jugar conmigo o qué pedo? Este, no, no, güey, es que tengo un chingo de tarea, güey Aparte no he comido, güey, mi mamá hizo picadillo, güey Le queda bien culero, pero hizo picadillo No, ¿y eso, güey? Bueno, es que me banearon, güey ¿Te acuerdas que me puse chicle de pelos? No, mames, me banearon a la verga y ya no tengo cuenta, güey Eh, que también yo soy Dripal de Algonela Soviético Viejo Sabroso Si ustedes no quieren terminar como mi amigo Todo Torombolo Suscríbanse y síganme en mis redes sociales Instagram y Twitter que estaré siguiendo a algunos de ustedes Como el día de hoy vengo de buenas y les tengo una oferta especial Si es que son nuevos y se suscriben Automáticamente entran un sorteo de Una vieja bien buenota que se parezca a Lana Rhodes El día de hoy veremos un tema icónico Quiero aclarar antes que nada que esta no es una entrega más de maneras de ser baneado Sino es un spin-off de todas las formas que hemos visto a través de tantos videos del gorila soviético Así que aquí tienen las formas más estúpidas de ser baneado El siguiente contenido está inspirado en el canal Top 5 Gaming Que el cual tiene contenido diverso de tops y la comunidad en general de Fortnite En verdad se los recomiendo En verdad suscríbanse Y sin más, comencemos con el video El primero de los puestos es ser baneado por tener muchos pavos Este es el caso del youtuber Landon Que se propuso llegar a la meta de un millón de pavos Una meta que tu y yo sabemos que no vamos a ver nunca Mil pavos si mucho tenemos en nuestra cuenta Pero Epic dijo ¡Mucho dinero! Y automáticamente después de haber llegado a la meta Fue baneado Landon en algunas ocasiones ha dicho Que esto pudo haber sido por otro motivo Ya que el modificaba algunos aspectos de los archivos del juego Para obtener cualquier skin para jugar Esta es la conclusión a la que ha llegado este streamer Debido a que Epic no se pronunció acerca de ello Aún así, una manera bastante estúpida de ser baneado En nuestro siguiente puesto nos encontramos El ser baneado por no dispararle a nadie, cabrón ¡Esa perra mamada qué! Exactamente como se escucha El streamer Sakubus estaba jugando un torneo ahí de panita Sin meterse con nadie En algún momento de la partida se plantó Y decidió no rushearle al de arriba ni rushearle al de abajo ¡Eso tiene sentido para mí! Este fue pretexto suficiente para banearlo en el mismo momento Argumentando que estaba haciendo trampa Este baneo solamente fue por lo que duró el torneo Pero aún así fue algo bastante cagado de ver Otro baneo que se merece estar en los primeritos puestos de este top Es el haber sido baneado por ser stream snipeado ¡Soy un pinche loco, cabrón! Esto quiere decir que la persona que estaba haciendo stream tranquilamente Ahí sentadito de pana fue baneado porque otro cabrón que estaba viendo su stream Entró a su partida para molestarlo o bien para ayudarle A lo mejor no me dé sino tres ganas Este es el caso de Laserbeam El mismo panita que tiene su skin en el juego El caso concreto es que varios sujetos entraron en la partida de Laserbeam Para ayudarle a ganarla Y este sujeto simplemente para ya no enojarse Ni tampoco pues para tomárselo a mal Ni que sus seguidores se lo tomaran como algo personal Decidió tomarlo de la manera más cagada posible Y les dijo que atacaran al último jugador ¡Ataquenlo ahora! ¡Eres cabrón! Cosa que ocasionó que Laserbeam fuera baneado por unos cuantos días Por hacer equipo en una partida El baneo de Mark y locuras Este ban fue algo injustificado Y realmente hasta estamos haciendo trampa en este puesto del top Mark y locuras estaba jugando tranquilamente un torneo junto con su dúo Cuando en un momento dado de la partida se murió Pero no se murió ¡Rechazo la naturaleza! Está muy cagado esto pero realmente eso fue lo que sucedió Al parecer Mark y locuras activó el modo dios Debido a que nada ni la tormenta podía matarlo Estaba derribado y aún así la tormenta ni los balazos del enemigo Lo podían matar ¡Mamagüevo! Esto ocasionó que los organizadores del torneo Le prohibieran a Marky jugar más partidas Por creer que estaba haciendo trampa Y aunque como tal no es un baneo directo de Fortnite Aún así el que te prohíban jugar un torneo por no poderte morir Es motivo suficiente para estar en este video Ser baneado por hablar No me malentiendan mis hermanos Este juego no trata de puta el que hable Sino el caso fue que en un torneo Banearon a Nate Hill y a su compañero Por haber muerto y después hacerle callouts a su compañero vivo ¡Son mamadas! Es decir que cuando Nate Hill estaba en un final de partida Su compañero ya estaba muerto Y este le estaba dando callouts Para los que no sepan que es un callout Es informarle sobre la situación alrededor a tu compañero Decirle curate Decirle tienes pocos mats Todo eso que hacemos en todas las partidas Cuando jugamos con compitas Pero esto está prohibido en muchos de los torneos presenciales ¡Verga! Se especifica que cuando un jugador muere Debe de abandonar la zona de juego Para ya no poder influir sobre la partida de otro jugador Y este fue el caso El compañero de Nate Hill y Nate Hill Fueron baneados durante este torneo Prohibiéndole seguir jugando otros torneos Que venían en días futuros Y también ganar los premios Que hasta el momento pudieron haber conseguido Baneado por ser demasiado joven Para los que no lo sepan Epic Games tiene algunas cuantas reglas Y conductas que se deben de llevar a cabo Por todos los jugadores Ya sean en partidas públicas Arena o torneos oficiales Este fue el caso del niño brasileño Llamado Zenon Muchos de ustedes Si vieron algún otro episodio De maneras de ser baneado Lo reconocerán Debido a que este niño Tenía 9 años Jugando arena Jugando torneos oficiales Siendo una pinche chingonería en general Tomando tal relevancia para Epic Que decidieron analizar su información Descubriendo que era muy joven Para participar en torneos oficiales Provocando un baneo por 4 años ¡Pinche gobierno puto! En lo que cumplía 13 Que es la edad mínima Para jugar este tipo de eventos Yo no veo a nadie riéndose Esto generó un revuelo enorme En toda la comunidad Miles de tweets Inventadas de madre Podían verse en las redes sociales Pidiendo que le quitaran el baneo A Zenon Lo cual no le da permiso De jugar torneos oficiales Pero si una que otra partida de arena Antes de llegar al primer puesto Quiero hacer dos menciones honoríficas A dos maneras bastante estúpidas Que sé que me van a reprochar Si no las pongo La primera manera Es columpiarte En un columpio No, ¿en serio? Esto era un bug De las primeras temporadas De Fortnite En las cuales Podrías balancearte Más o menos En un columpio Pero el juego detectaba Tu movimiento bastante extraño Y era el motivo Por el cual te baneaba Automáticamente Afortunadamente Hicieron estáticos Los columpios Quitándole de todas Las físicas posibles Y no permitiendo Que este tipo de baneos Siguieran sucediendo Otra mención honorífica Que tenemos que hacer A las de a huevo Es el baneo de Tifu Por comprarse una cuenta De 5 mil dólares A esto se le llama Modo Supri Porque estoy fachadísimo Así es mis hermanos El buen Tifu Que regueaba por todo Que se quejaba Porque respirara Epic Fue baneado Después de haberse comprado Una cuenta valuada En más de 5 mil dólares Que tenía Muchas skins exclusivas Y con esto Llegamos al primer puesto Del top Ser baneado Por llamarte Coronavirus Es cierto mis hermanos En algún momento Del inicio de esta pandemia Nadie pensó Que esto sería tan grave Pero lo cierto es Que mucha raza Aprovechó Para ponerse como nombres Haciéndose los cagaditos Coronavirus Covid Quien sabe que Chingadera y media Entonces Epic Al saber Que estas personas Estaban con esos ánimos De ponerse pendejos Los baneó A todos Y esto no es exclusivo De este nombre Sino de todos Aquellos nombres Que atenten Contra la sana Convivencia Que hay en Fortnite Y no te asustes Si tu nombre Es Benito Camela O algo así Como Padalustro Si no sabes Que es eso Pregúntalo en los comentarios Pero me refiero A aquellos nombres Que realmente Generan odio Hacia las otras personas Esto está estipulado Claramente En las reglas De conducta Sobre todos Los nombres Que inciten al odio A la burla O alguna cuestión Que pueda afectar A terceros Siendo este el último puesto Que veremos En este video Esta no fue una manera Estúpida de ser baneado Sino un motivo Muy pendejo Por el cual ser baneado Con ese tipo de cosas No se juega Con ese tipo de cosas No te puede ser gracioso Mi hermano Y justamente Con eso me despido Muchísimas gracias Por ver este video Si les gustó Compártalo con sus amigos Por favor Eso nos ayuda mucho A crecer como comunidad Suscríbanse Si no están suscritos Pueden unirse A nuestro servidor De Discord El Gorila Soviético Link en el primer comentario En el comentario fijado De este video Muchísimas gracias Pueden seguirme En redes sociales Y agradezco A Eternity Por la increíble miniatura De este video Uy casi se me olvida Antes de terminar El video definitivamente Muchísimas gracias Alejandro Mejor conocido como Golden En mi chat de Twitch Por apoyarme Por tanto tiempo En verdad mi hermanito Personas como tú Hacen esta comunidad posible Se agradece muchísimo Y nos vemos En un próximo streaming hermano Yo soy Drip Del Gorila Soviético Y nos vemos En un próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal!